Tengo miedo perder tu cariño, perdido mil cosas sin fe, al perderte no sé lo que haría, si te haré la vida, volveré a beber, eres todo el motivo que te he hecho, a vivir en el mundo traidor, porque tú llegas toda mi vida, de las amores, estarí llevando. Quiero que me amanezca, 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 con locura, pero florito, con compasión, y aunque me amanezca, que me amanezca, demostrándote mi amor. ¡Mi corazón! ¡Aquí es buena, si me ha salido! 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 Gracias por ver el video.